hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en la sultana del norte Monterrey Nuevo León, un evento amigos acá en el live garden donde fuimos el pasado lo grabaste el grill pal el grill pal, el grill pal, son los gozadores ya llegamos aquí al evento de vinofilia, vean por allá está el anuncio ojalá y en cámara se alcance a apreciar vas a seguir perdiendo mijito ¿si o no compadre? compadre oye nada más la luz para que salga el chico listo tan compadre mijo neta, no neta te lo juro hace mucho uno por unos tacos tan ricos Música hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo amigos ya me voy a hacer, ay si odio caeo me encuentro otra vez en la sultana del monte no el del monte del monte del monte estamos en el monte en la sultana del monte de que de ver ni we en la sultana del norte Monterrey Nuevo León una vez más amigos y ustedes pensarán Alex tienes allá más de un mes no amigos volvimos y yo estuve una semana y media y al día siguiente bueno a la semana siguiente ya estaba acá en Monterrey pero bueno el día de hoy vinimos porque eh aquí mi compadre León saludos carnalito oye vamos a un evento amigos acá en el Life Gardens donde fuimos al pasado lo grabaste ajá el grill pal el grill pal el grill pal son los cazadores que este vamos al evento que se llama Efecto Richie vinofilia amigos donde vienen los mejores vinos del mundo hay catas hay food trucks con comida catas catas de vino wey catas hay catas de vino y food trucks o sea comida bebidas ambiente familiar y empieza a la 1 de la tarde amigos empezó a la 1 de la tarde qué razón bueno mami se acaba a la 1 de la mañana pero ya son las 6 de la tarde ahorita pero vamos a ver ahora 6 de la tarde amigos en punto bueno 6 6 y 11 pero está bien amigos bueno la verdad no queríamos agarrar tanto el sol y así como que asolearnos mucho igual queríamos descansar pues para para aguantar ya saben pero bueno ese es un evento amigos pero hay otro evento el que sigue es el festival del blog del gordo muy famoso que en monterrey ok el blog del gordo comidas a morir bebidas a morir y también es ambiente familiar y todo amigos pero ahí es donde van los mejores se supone los mejores restaurantes de comida se exhiben allí ok entonces ahí hay de todo mariscos carnes asadas antojitos lo que quieran ok está muy bueno entonces bueno ahorita primero vamos a live garden a la vinofilia porque así se llama el evento y pues nada ahorita nos vemos vay y 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 Aquí al evento de vinofilia, vean por allá está el anuncio, y la todísima madre. Ahorita vamos a hacer un recorrido, a ver que nos encontramos por acá. Oye Tibón, vas llegando wey ya con cheve, no mames. Es el líquido vital para que podamos vivir. Vinofilia, a tomar vino wey. Sí, pero a nosotros nos cae mal el vino, nada no se crean. Es que vino y se fue. Amigo, es que nosotros somos cerveceros, pero está bien chido el ambiente. Está cuidado el de este, lo voy a seguir grabando. Un chorro de gente. Estamos dando la vuelta, hoy conociendo el lugar. Ya, ya nos vemos. Hoy hay un chingo de gente no Tibón. Hay un chingo de gente en el evento wey. Sí, bastante wey, la neta que sí. ¿Cuántas averagüenas? ¿3,000 personas o 4,000? Cuéntala. Estamos muy malo para eso. A ver, cuéntalo wey. A ver, ponte a contar uno por uno. No, si te quiere contar ahorita los pelos que tienes wey. No, está cabrón. Está presa. No, 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 no. No, 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 no. Sí, hay mucha gente, amigos. No, sí. Está cuidado. Está muy piqui. No, presa. Está con el dedo, con el dedo levantado. Toma, toma la chiva con el dedo levantado. Como vino wey. Tú, tú porque yo no puedo. al otro evento aquí bueno en la que vino filia seguimos aquí en vino filia amigos y vean me obsequiaron aquí una rica cerveza artesanal está muy buena es una lager y la neta está 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 deliciosa ahorita ya mi soltivo anda en el baño de hecho ahorita lo voy a alcanzar porque ya me están dando ganas pero de este les quería comentar pues ya ya casi nos vamos vamos a ir al otro evento que nos comentaron que está llenísimo amigos entonces pero bueno ahorita vamos a ver qué pecs y ahorita nos vemos ya oigan vean qué bonita vista aquí ojalá y en cámara se alcance a apreciar no mames aquí en san pedro está otro pedo otro pedo amigos ya salimos de aquí de live gardens del evento de vino filia aguas con esta madre porque está está medio peligrosa oigan ya salimos peligrosa ya salimos de aquí del evento amigos vamos al evento del blog del gordo pues a ver cómo está a ver cómo está la neta quién está de hecho nos dijeron que estaba llenísimo entonces vamos a ir a dejar el carro y ya de ahí vamos a a dejar un un uber yo creo oye vamos llegando aquí al blog del gordo cabrón bueno al evento cómo es el festival festival del gordo festival del gordo porque dijiste vamos llegando y ahorita nos vemos ahorita nos vemos que a más que más que no con ganas con ganas de mañana güey mañana venimos a ver qué pedo mañana amenazamos es que mañana tenemos un compromiso con dos don cascajabias chingue su madre güey y ahorita vamos a probar unos tacos bien buenos y ahorita vamos a ver amigos aquí seguimos en el como se llama festival del gordo es que no sé cómo llamarle festival del gordo sé que sé que en canarias hay blog del gordo pero esta madre es el festival del gordo ok estábamos perdidos en el lugar y este güey llegó a preguntarle a unas personas y dice llegó así oigan dónde está el hospitality porque me siento mal tómate un clamato güey para que no suba la presión y después pedí un pepto un pepto patrocínanos aquí andamos saluditos que güey te ofendes porque te digo p*** ahora güey amigos vamos a hacer un canal nuevo rayándonos la madre o sea vas a seguir pediendo mijito jajaja no vamos a hacer con todo oigan digan cómo se quieren que sea bueno ahorita ahorita vamos a ver mía les voy a dar un poquito de contexto me voy a dar un canal les voy a dar contexto espérate ah ya la sabió y ya vaya madre pero bueno jajaja aquí la señorita abre las cervezas con su tarjeta pero porque la señorita tiene todo el p*** día abriendo cervezas y me está el timón dice ay mía ella también la sabe como yo no güey tú lo haces por p*** ella ella la sabe porque tiene todo el p*** día abriendo cervezas ¿si o no compadre? compadre oye nomás la luz para que salte visto jajaja visto totalmente jajaja ok no pero si pero yo que les digo amigos o sea el timón dice que ay que no sé qué que yo porque no puedo por mis uñas ella tiene todo el día abriendo cervezas ¿si o no? las primeras las sabiste con con la mano ¿verdad? o no jajaja pero bueno aquí vamos a seguir amigos en el en el festival del gordo si hay 3 pilas es suficiente o no ¿falta algo fundamental? bueno fundamental para mí y el antro y cebolla win también bueno bueno como ésta bueno la vida yo les digo ¡No, mamá, güey! A ver yo, güey, a ver qué pedo. Oye, pero mírame dónde está mamada, güey. Déjame, güey. A ver. No creo que te gusten, güey. Ya acordé de ayer. No, no, échate. ¿Dónde? Ahí va. Este no sé de qué sea, güey. ¿De qué sea? De cabeza. Está feliz, significa que le gustó. No, mamá. Me mamé con el pinche bocadote, güey. Estás ahogando, güey. Están bien buenos, güey. No, mamá. Están bien buenos, güey. A ver, está que sí. Síngate unos. ¡Ay! Oigan, amigos. Neta, güey. Pinches tacos están... ¡Oh, mames! ¡Cerdísimos! Bien buenos, neta. Bien, bien buenos. Ahí está, ahí está la respuesta. No, mamá. Ya, así quedó todo este pedo. Los de allá son para... Pa' Fede. Pa' Fede, ¿qué? Que nos está viendo. Güey, ¿qué tal lo está costumón? ¿Qué, güey? Está Magdiel en vivo. Sí. Sigan a Magdiel ahí en Tik Tok, güey. Ah, no. En Instagram está, güey. Ahí, güey. Síganlo. Oye, ¿qué pedo los tacos, güey? ¿Eh? Tancón madre, mijo, neta. No, neta. Te lo juro, hace mucho no fueron unos tacos tan ricos. Sígan, neta, sí están bien buenos. Regularmente vamos a unos tacos y están bien secos. Y estos no tan jugosos. Oye, lo mejor es que como que no te panza, güey. Exacto, güey. O sea, como que estamos a gusto, ¿no? O sea, no es como que estoy súper lleno, no, güey. ¡Chúper lleno! ¡Chúper! ¡Chúper bien! ¡Estoy chúper! ¡Chúper! 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 No. Oye, por cierto, hablando de eso, queremos volver mañana, güey. ¿Mañana? Bueno, sí venimos, güey. No teníamos planeado venir mañana, pero... Eso está perfecto. Pero vamos a volver, la neta... Pues... Pues este vlog continúa, amigos. Así que... Mañana... Mañana va a estar bueno, supongo. Porque... Güey, la gente nos ha seguido muy bien, güey. La verdad que sí, güey. Mucho chingón. La verdad sí, bien chingón. Así es, brother. Pues bueno. Pero bueno, ahorita seguimos en la próxima toma. ¡Ja, ja, ja! ¡Ea! ¡Chingatú! Amigos, nos vemos mañana en un nuevo episodio. ¡Amigos! Pues... Mañana volvemos aquí, al vlog del Gordo. Al festival. Del Gordo. Del Gordo. Adiós. Nos vemos mañana.